Nos sentimos muy contentos al celebrar en este año 2014 los 90 años de nuestra parroquia Nuestra Señora del Valle y que sirven como marco a los 500 años que vamos a celebrar el próximo año de la ciudad de Cumaná y es un momento de júbilo para todos y cada uno de nosotros como creyentes, como católicos, que nos acercamos y aceptamos a María como nuestra madre, como la señora de nuestras vidas. A lo largo de estos días hemos tenido la celebración en los diferentes sectores de nuestra comunidad con una gran participación del pueblo devoto que se acerca con amor y cariño a celebrar a María y durante estos días vamos a tener el día 4 de septiembre la celebración de los 90 años de nuestra parroquia. Monseñor Sicto Sosa, primer obispo de Cumaná, fundó nuestra parroquia un 4 de septiembre del año de 1924. El día 7 de septiembre tenemos el acostumbrado Canto de la Salve, las vísperas que celebramos como preparación a la fiesta y el lunes 8 de septiembre comenzaremos a las 6 de la mañana con el Rosario de Aurora. A las 7 de la mañana vamos a tener una primera celebración eucarística, a las 9 y 30 de la mañana vamos a tener la Eucaristía solemne y a las 3 de la tarde es la acostumbrada procesión con la imagen de la Virgen por los diferentes sectores de nuestra comunidad. Vale resaltar que esta fiesta acá en el Oriente Venezolano es una fiesta que nos congrega a todos como hermanos, es una fiesta familiar. Una de las cosas más bellas que se ven expresadas es como la familia se une para preparar con alegría, con gozo, esta fiesta en honor a María bajo la vocación del Valle y María nos reúne, nos une como hermanos para que veamos siempre unidos en el amor, veamos unidos en la caridad y podamos reencontrarnos.